Mi nombre es Adriana Patricia Zahual Castellanos. Soy tendera desde que nací. Nosotros distribuimos todo lo que puedes ver, artículos de ferretería, pinturas, eléctricos, tuberías, lo que se requiere para un depósito de materiales. Y ya entonces estuve en el gimnasio y siempre he tenido negocio. Yo me meto acá y ahí empezamos, empezamos, y me gusta mucho. Ya aquí llevamos como unos 25 años, llevamos mucho tiempo, pero mi papá ya había iniciado como unos 5 añitos atrás.